Hola, hola a todos, el día de hoy voy a traerles el primer vídeo exclusivo o especial para celebrar mis 100 suscriptores aquí en el canal de YouTube y para ello, pues es una petición de algunas chicas que me han pedido que les enseñe a hacer la estrella de origami que añadí en mi participación para el canal de Nena Espacial y bueno, ese es un tutorial especial, así que espero que les guste y vamos a ver qué necesitamos bueno, y lo primero que necesitaremos será un papelito de 12x12 la medida puede variar dependiendo de qué tan grande o pequeña quieren la estrella regla y tijeras, estas dos son opcionales por si desean hacerla más pequeña o más grande dependiendo así mismo pues la cortaremos y la mediremos y hasta que nos quede completamente exacta la medida para poder hacer esta estrella ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video